ok 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 sigamos adelante me ubicaré a ver aquí estamos acá seleccionar sede bueno faltan las sedes no este señor no las tiene asignadas el usuario bolívar rosero ubiquémonos aquí en models donde está que se ve usuaria y esta tabla o sea que no se han ingresado datos ahí estos que son los roles la tabla rol la tabla usuario parqueo sede bueno y no se de usuario a ver en la base de datos ubicémonos en usuario es el 3 bolívar rosero 3 entonces para las el usuario 3 la sede 2 creo que la sede 2 también es del mismo parqueadero super parking sede ambas son del mismo parqueadero 1 y 2 vale perfecto y aquí decimos puede ser así duplicamos esto y ahí está creo que no hay que hacer nada más hacer el cómic perfecto 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 escribamos acá agregación de registros para la tabla sede usuario vale entonces cerramos esta base de datos cancelamos la ejecución ejecución de la aplicación borramos este archivo app punto debe ejecutamos esperamos ahí un segundo un segundo a ver a ver a ver a ver a ver un segundo vale ya está ya logré hacer lo que necesitaba entonces miremos la base de datos si en la tabla sede usuario ahí está la asociación eso que quiere decir que si refrescamos la aplicación como tal seleccionar sede ahí está vehículo vale perfecto tan escribamos una placa que no exista démosle buscar voy a seleccionar el primer módulo ingresar vaya error error cuál es el problema bloque area hiding on a deep element because the element that just received focus must not be hidden from an assistive technology user por qué por qué por qué por qué por qué pasa esto si estoy haciendo una operación ocurrió un error dice que la url que estamos solicitando no existe road road es de tipo post parqueo es vehículo pues aquí dice parqueo bueno puede ser le cambiamos acá el esto por parqueo ingresar vale vale entonces nos ubicamos aquí nos ubicamos aquí seleccionamos tan tan una placa buscar e ingresar bueno seleccionemos dice que quedó ingresado de forma satisfactoria verifiquemos metámonos a la tabla parqueo nada aunque nos dice que es satisfactorio mmm que estará pasando eh que trae el response refrescamos tan vehículo ingresado al parqueadero success pero habrá un error acá buscar tan por qué no funciona será que falta el commit si falta el commit otra vez limpiamos ingresar miremos la tabla refrescar y ahora si no tenemos la fecha hora salida la fecha hora entrada si el vehículo id eso que quiere decir que en la tabla vehículo existe este vehículo con esa placa práctico no regresemos a parqueo los datos de medio de pago tarifa id están en nul son datos pendientes aquí está básicamente la fecha hora entrada y podemos empezar a contabilizar tiempo debajo de de esta de esta tarjeta crearemos otra en donde se se listen los parqueos actuales los que están activos inicialmente y podemos ver el tiempo en tiempo real cuánto tiempo lleva ahí cuántas semanas días cuántas horas minutos ese será nuestro trabajo nuestro siguiente reto un commit un commit un commit aquí que diga ingreso satisfactorio de un vehículo al parqueadero subimos esos cambios al repositorio y continuaremos en el siguiente video adiós